Miren, por segundo día consecutivo se llevará a cabo la cumbre imagen BBVA 2024 Sostenibilidad, en donde las marcas e industrias más influyentes dialogarán sobre la sostenibilidad y sus múltiples dimensiones. A través de la colaboración e innovación se van a enfrentar desafíos ambientales y sociales en la actualidad. La cita es el 5 de septiembre aquí en las instalaciones de Grupo Imagen y el evento será transmitido en vivo por Imagen Radio por el 90.5 y a través de la televisión abierta Multicast en el 3.4 de Cadena Nacional y por streaming a través del canal de YouTube de Imagen Radio.